Hola, ¿cómo estás? Y muy, muy bienvenido a Diario de una Emprendedora. Estoy súper emocionada por tenerte aquí una nueva semana conmigo. Bueno, hoy ha sido un día bastante interesante, o este fin de semana fue un día muy interesante, porque primero me encontré un perrito. Me encontré un perrito en la calle, cosa que realmente me molesta muchísimo. No encontré un perrito, sino que es un perrito de casa y que se pierda. De hecho, ahorita buscando, porque buscamos un lugar ahí, está sentadita, se los muestro antes de finalizar el podcast. Me molesta porque es la segunda vez que se pierde el perrito. O sea, de hecho ahorita yo lo puse en un grupo el fin de semana y apareció una persona diciendo, oye, ¿tú tienes este perrito? Nosotros sí, lo tenemos. Y resulta y acontece que ella no era la dueña, sino que ella se lo encontró el martes. O sea, yo me lo encontré el domingo, ella se lo encontró el martes, lo tuvo en su casa todo el día y en la noche, como desde las seis hasta las nueve de la noche, que él por fin lo encontró a sus padres, pero se vuelve a perder el perrito. Entonces es frustrante porque es como, o sea, ¿por qué no cuidan a los animalitos? O sea, si tienes un animalito, entonces, o sea, si no lo vas a cuidar, no lo tengas. Tan sencillo como es. Pero bueno, el hecho es que me estoy un poco frustrada de eso, pero fuera de eso, el episodio de hoy se trata sobre cómo trabajar con nuestra energía. ¿Qué sucede? Por mucho tiempo, yo siempre me había manifestado como una persona energética. O sea, yo soy una persona con mucha energía, donde realmente tengo mucha, mucha energía. Desde mi punto de vista, tengo demasiada energía. Soy súper positiva. Pero creo que el mantenerme con pensamientos positivos hace que, no sé por qué razón, pero siempre me sienta energética. Sin embargo, hay momentos en los que sí me siento súper energética, pero también hay momentos donde tengo un down increíble, que literalmente es como, como que, o sea, toda la energía se chupara por completo y necesito canalizar y necesito estar sola y necesito no hacer nada. O sea, creo que es un término que conocí hace poquito porque es como una descarga de energía, literalmente. Entonces, yo dije, guau, ¿por qué me pasa esto? No sé cómo, cómo ser más productiva. Quiero ser más productiva. Y en estos días estaba escuchando un podcast, un podcast de una persona que me gusta mucho, que admiro mucho, que se llama Isa García. Y en este podcast, ella habla de Human Design. De hecho, ya yo conocí Human Design por ella misma, pero en, no sé si en un podcast o lo conocí en un video, no me acuerdo, pero bueno, lo conocí. El término y comencé a indagar, comencé a buscar y busqué un poco sobre lo que son los proyectos, porque yo soy proyector. Entonces, habla mucho de cómo cuidar la energía, de cómo canalizarla y demás. Todavía no sé, literalmente no sé cómo manejarla ni nada por el estilo, ni cómo organizarla. Pero sí, me di cuenta de muchas cosas que sí resonaban conmigo y otras definitivamente que no resonaban conmigo. Y es como que, no, siento que esto resone conmigo realmente. Pero es porque también lo estoy viendo como muy cerradamente, ¿no? Pero bueno, el hecho es que entendí también, porque antes de escuchar este podcast, que me refrescó como la memoria, diciéndome, existe esto. Pero entendí también, esta semana que pasó, que lunes son mis mejores días. O sea, los lunes para mí son uno de los días más productivos de la semana, donde tengo que hacer la roca, lo importante, los lunes sí o sí, porque de otra forma, es como, me cuesta. O sea, tengo que dejar las tareas principales, o sea, las rocas de la semana en este tiempo. Y entendí también que muchas veces yo quiero extender las actividades y hacer 20.000 cosas, pero es porque no estoy, esto no lo entendí con Human Design, sino lo había entendido ya con otras cosas que había leído antes. Y es que normalmente cuando uno se distrae, o sea, cuando tú quieres abarcar otra cosa, estás haciendo este video, por ejemplo, y estoy grabando este video, y de repente quiero dejar de grabar el video y paso a otra cosa, es porque ya mi energía ahí se agotó, no es como que sea tan multitasking como yo pensaba que era. O sea, esto, entender esto, créanme que ha sido una revolución para mí, y lo estoy entendiendo ahorita. O sea, no es como que, ah, ya soy la experta en esto. No, lo estoy entendiendo ahorita, lo estoy internalizando con ustedes, o externalizando, hemos dicho, con ustedes. Y la idea es aplicar esta semana esto que entendí, y contarles la próxima semana cómo me va, ¿ok? Es como una especie de autoconocimiento en la práctica, y se los voy a ir diciendo a ustedes también la semana que viene, porque pues la semana que viene es cuando vuelvo a grabar podcast, y esta semana voy a organizarme de una forma distinta, basada en mi energía. Y justamente de eso te quiero hablar, organizarte de una forma distinta, basada en tu energía. Quizá ahorita estoy en pura práctica, o sea, perdón, estoy en pura teoría, todavía no lo he puesto en práctica, pero la semana que viene te voy a traer la práctica ya lista, tangible, voy a documentar absolutamente todo. Voy a contarte cómo me siento, voy a contarte cómo no me siento, en qué momentos tengo más energía, cuáles no, etcétera. O sea, voy a comentarlo todo, incluso hasta qué estoy comiendo para saber qué me está dando energía y qué me está robando la energía, porque creo que muchas veces hemos estado trabajando por mucho tiempo. Primero, estoy hablando de energías masculinas y femeninas, estoy en la semana pasada, pero ahorita hablo de la energía en sí, de tu energía a la hora de hacer cosas, ¿no? Pero creo que por mucho tiempo hemos estado trabajando desde el hacer, desde todo lo que tienes que hacer, de mientras más cosas hagas mejor, etcétera. Pero definitivamente con esto me estoy dando cuenta de que no necesariamente es así, de que realmente sí tenemos espacios en donde no vamos a querer hacer nada, no quiero hacer nada y no soy productiva porque literalmente no estoy haciendo nada. O sea, no tengo energía para hacer las cosas. Entonces, es el gran to-do list que da tonto. O sea, queda tonto en lo que queremos hacer. O sea, no se trata de llenarnos la agenda y de hacer 20.000 cosas, se trata de hacer la única cosa. Y ahora micrófono. No, o sea, se trata de que el mover este micrófono hace que todo lo demás que quiero hacer tenga una consecuencia positiva basada en mí, en mis resultados. ¿Qué sucede? Me compré este libro el fin de semana. A ver, no va a ser un desastre. Me compré este libro el fin de semana y las personas que me están escuchando en Spotify se llama, si lo crees, lo creas, elimina tus dudas, cambia tus experiencias y sueldo del pasado para alcanzar todo tu potencial de Ryan Tracy. Me está encantando. Leí el primer capítulo nada más. O sea, voy por el primer capítulo. El primer capítulo ya tiene ejercicios prácticos. Se los recomiendo muchísimo. Y es, en resumen, el primer capítulo de la claridad que uno tenga con respecto a los objetivos y metas. Si tú lo crees, lo creas. O sea, aquí en eslogan te lo dice claramente. O sea, si tú crees realmente en que algo es posible, lo creas. Entonces, toda esta semana, o todas estas últimas semanas, por lo menos cuando les hablo de energía masculina, femenina, cuando les hablo un poco de la energía a la hora de trabajar y cuando les hablo también del alter ego, al final todo se une. Y cuando les hablo de este librito de si lo crees, lo sueñas, al final todo se une y todo se ensambla. Y creo que el universo de alguna manera está llevando hacia todo esto para entender mejor. ¿Qué pasa? Por muchas veces yo me he puesto en, bueno, yo voy a hacer esto y quiero enseñar esto. Lo que les decía, el millón de dólares, ¿no? Si yo no sé, o sea, yo quiero un millón de dólares, ¿ok? Líquidos a mi cuenta. Ni siquiera facturados, sino líquidos a mi cuenta. Quiero un millón de dólares. ¿Pero qué sucede? Bueno, la persona que me está escuchando, si escucha el ruido es porque Duquecita me está invadiendo mi silla. Oye, a ver, quiero ponerse detrás de mí, pero es incómodo para mí. A ver, mi amor, quédate aquí. A ver, ahí. Ok, el hecho es que lo que les estaba diciendo, cuando Duque, ya, mi amor, déjame grabar. Ok. Cuando les estoy diciendo que cuando yo les digo a ustedes qué voy a hacer con el millón de dólares líquidos en mi cuenta. Por ejemplo, yo todavía no lo tengo tan claro. O sea, sí, sé que me voy a comprar esto, sé que voy a comprar aquello, sé que voy a reinvertir en esto, aquello, pero no sé exactamente qué voy a hacer con cada dólar. No sé exactamente cómo me voy a ver con ese dinero a mí. O sea, no sé, no lo visualizo, ¿vale? Y la visualización es clave a la hora de poder hacer tangibles las cosas, porque si tú no sabes que tienes este sueño y no sabes exactamente cómo se siente, cómo huele, cómo respiras en este sueño, en esta meta, al final te va a ser súper difícil imaginarlo y el imaginarlo o visualizarlo, mejor dicho, al no poderlo visualizar, pues va a ser mucho más difícil que puedas tangibilizarlo, porque no lo tienes tan claro. En cambio, cuando una persona tiene esto muy claro y tiene exactamente, por ejemplo, bueno, yo hoy voy a... toda mi idea va a transcurrir de una manera, toda mi idea va a ser así asado, etcétera. Lo tengo súper claro, por lo menos cuando hacemos una planificación, ¿no? Tengo súper clara cómo voy a llevar mi semana. Tengo súper clara exactamente qué voy a hacer el lunes, el martes, el viernes, los jueves y entiendo cuál es el objetivo de todo esto. Esto, esta claridad te da acción rápida, o sea, te dice, ok, estas son las cosas que quiero alcanzar, estas son las cosas que voy a hacer para lograr este objetivo. Funciona igual en la vida. Si tú no tienes clara cuál es la persona que tú quieres ser realmente, pues te va a costar mucho usarlo, porque no tienes claridad. Y esto me pasa muchísimo, o sea, por muchas veces yo decía, wow, pero es que me estoy... no estoy alcanzando las cosas y demás. Pero pasa lo mismo como cuando les comenté del viaje a Nueva York, si no lo han visto, hablaba de que nunca había sido un sueño para mí ir a Nueva York hasta que vivía el sueño y dije, wow, o sea, realmente no sabía que era un sueño. O cuando fue a California, yo cuando decido ir a California, yo decido ir a California porque yo veo a una tiktoker que vive en California y es como, ay, qué bonito, me encantan los lugares, me gusta la vibra, quiero ir. Y como estaba, estaba bonita en ese momento y tenía que hacer un viaje porque era como parte del compromiso que tenía que hacer. Y yo dije, le dije a Javier, Javi, quiero ir a California, quiero ir a Santa Mónica y quiero conocerlo. Aprovechando que estamos aquí, vamos a ir. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Vamos. Y él me dijo, vamos a San Francisco también. Y yo nunca había contemplado San Francisco, o sea, nunca no, o sea, siempre había querido ir a San Francisco, pero no había contemplado que desde California pudiera ir a San Francisco porque él me dijo, no, es súper bonito porque hay una ruta que baja en carro, no sé qué más y tal. Y me dibujó y me hizo visualizar y yo, ah, qué interesante, me gusta el rock trick, vamos a hacerlo. Y fue súper mágico todo. Y todo partió de alguien que me introdujo ese sueño en mi mente o que me introdujo ese pensamiento en mi mente. Entonces, Brian, acá lo que comenta en un ejercicio, no sé si lo consigan o lo dan a la mano, pero él comenta algo de busca referentes, o sea, busca otras personas que estén haciendo lo que tú quieras hacer y trabaja en función de más o menos cómo ellos están viviendo su vida, por así decirlo. Entonces, me parece muy interesante y muy bonito, honestamente, porque creo que esto es algo que nos va a ayudar mucho a poder encontrar. Y ok, una vez que ya tienes claro, ya tienes este plan, hacia dónde vas, exactamente cómo te tomaste el tiempo. Porque retomando lo que les decía el millón, o sea, si no nos tomamos el tiempo realmente de planificar nuestra vida, entre comillas, ojo, porque obviamente al final hay cosas que no vamos a poder hacer, pero si no nos tomamos el tiempo realmente de sentarnos una semana, un mes inclusive, de planificar nuestra vida, o por lo menos de vernos como una persona, porque al final yo creo que esto va a demorarnos más que un día, más que una semana. De vernos como una persona que realmente queremos ser. Si no nos tomamos ese tiempo para analizarnos, nos va a costar mucho ser esa persona. Y una vez que te tomes el tiempo y lo haces, yo todavía no me lo he tomado, lo tengo que hacer honestamente, pero siento que lo estoy procrastinando también, siendo muy honesta con ustedes. Aún estoy entendiendo el por qué lo estoy procrastinando, o sea, estoy analizándome el por qué lo estoy dejando tan, tan de lado, porque si bien escribo todos los días en mi diario, y si bien manifiesto muchas cosas, y si bien escribo metas a corto plazo, a veces el largo plazo es como, aunque tengo una imagen muy, muy clara, que es así, me salió demasiado natural, que la escribí en diciembre, de cómo me veo en 10 años, y fue maravilloso, o sea, porque lo vi todo tan claro, o sea, sé cómo se siente ese sueño, y lo tengo tan tangible que sé que lo voy a lograr, porque estoy trabajando en función de ella. Entonces me falta terminar de ajustar algunas cositas para el camino, para poder, en el día que esté sentada en esa imagen que me dibujé, se cumpla todo. Pero es como engranar algunas cositas, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, ahora que tú tienes este plan, y que tienes esta cosa ya súper clara de qué hacer, ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues comenzar a hacerlo, pero no se trata de hacer más, vuelvo y repito, sino entender tu energía para que puedas cumplir todo esto, porque hay momentos en donde realmente no tenemos energía, no queremos hacer las cosas, nos desgastamos demasiado, y hay personas que funcionan de una manera, y personas que funcionan de otra manera. Hay personas que funcionan más en la mañana, otras en el día, también vi esta imagen de que somos como una temporada de climas. ¿A qué me refiero? Hay momentos en tu día en donde es invierno para ti, hay momentos en tu día en donde es verano para ti, hay momentos en tu día donde es otoño. Entonces, es como una estación, ¿no? Según el momento de tu día, por ejemplo, invierno, es en la noche donde ya tiene frío, ya te quieres acostar, no quieres trabajar tanto, o sea, normalmente, ¿no? Pero hay personas que lleguen invierno en la mañana. Entonces, es como entender cuál es tu estación durante el día y sacar la repartida. Bueno, si yo durante el día, en la mañana, es donde más activa estoy, donde más energía tengo, voy a aprovechar. Cancelo todas las reuniones, las pongo para después. Me pongo a trabajar full focus en lo que tengo que hacer, en la única cosa que tengo que hacer... Perdón. Es la única cosa que tengo que hacer sí o sí en ese día y trabajo en función de ese día. Y algo muy importante que no escuchaba también estos días que he estado como recibiendo demasiadas cosas o mensajes con respecto a esto, y es respetarnos lo que decimos. O sea, respetar la palabra que te dices a ti. Si tú estás diciendo que vas a hacer esto, cúmplete, cúmplete. Si te vas a... Y empecé por cosas pequeñas. Si vas a decir, bueno, yo voy a escribir de verdad todos los días en mi diario, en las mañanas, o durante el día, lo que sea, pero voy a escribir todos los días, cúmplete, ¿vale? Porque si tú no te respetas a ti, ¿cómo pretendes que otras personas te respeten? Entonces, esto es algo que realmente se traslada en la vida. Es para el negocio, pero se traslada en la vida. Y les recomiendo muchísimo que comiencen a aplicarlo, que comiencen a internalizarlo, que comiencen a cuestionarse este tipo de cosas. Como yo no las estoy cuestionando en este momento, no tengo la verdad absoluta en absoluto. O sea, creo que estoy un poco perdida en algunas cosas, pero siento y me da mucha tranquilidad que voy encaminada hacia algo muy bonito de mi vida. Siento que realmente voy hacia donde tengo que ir. Voy a equivocarme en el proceso, lo sé, no me importa porque abrazo el aprendizaje de verdad y me encanta, pero siento que voy por donde tengo que ir. Y a pesar de que a veces hay momentos donde me frustro demasiado, donde lloro y toda esta carga energética que no tengo, o sea, toda la energía que consumí cuando no tengo energía, me da un down increíble, que es cuando, o sea, mi única forma de desahogarme es llorando, o sea, literalmente. Pero esto me pasa como que, bueno, tengo un día así, o un momento, ni siquiera un día llorando, es un momento. Me desahogo, me baño, o sea, no sé por qué, pero me baño con agua fría, me da mucha más energía y continúo. Por ejemplo, una de las cosas que sé que me da mucha energía es el agua fría y te lo recomiendo demasiado, o sea, honestamente. Obviamente, si estás a menos tanto o cero, obviamente no te bañas con agua fría, pero si tienes la oportunidad, por lo menos si estás en un clima como Bogotá, como Quito, en un clima frito, baño con agua fría. O sea, créeme que te va a dar mucha, mucha energía y vas a sentir el poder dentro de ti y toda esta energía que tienes y la vas a poder transmitir y la vas a poder canalizar y enfocar en lo que tienes que canalizarla y enfocarla. Entonces, hasta aquí el podcast de hoy porque tengo que grabar y aprovechar esta energía que tengo en un BCL que tengo que hacer. Entonces, cuídense mucho, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarme otro episodio más. Espero que te estén gustando estos videopodcasts. Los hago con mucho amor, con mucho cariño. Estoy siendo transparente, vulnerable. Y quiero decirte que al final todo es un proceso y de eso se trata el diario. De irte contando como mis batallas, mis éxitos, mis cosas buenas y no tan buenas. Porque al final de eso es el camino del emprendedor. O sea, de eso se trata el camino del emprendedor. Que vas a, que tienes que entender, que tienes que crear y fortalecer tanto tu mente, tu espíritu, tu cuerpo para lograr el éxito que quieras. Y esto, entenderlo, me costó años. Pero estoy trabajando en ello. Y créanme que cuando lo entiendes, cada fallita que cometas en el camino, entiendes que es un paso más hacia donde tienes que estar. Y cada momentum difícil en el negocio, entiendes que, wow, el momento tan alto que viene después de eso, uf, lo vas a disfrutar y lo vas a usar increíblemente. Entonces, te lo comparto porque a veces se nos olvida. A veces se nos olvida este tipo de cosas. Y créanme que ha sido maravilloso encontrarme poco a poco en esta búsqueda, en este descubrimiento, en este desarrollo personal. A veces hay momentos en donde me siento súper mal y desmotivada. Pero de repente entiendo que todo es un camino, todo es un proceso y que a veces creemos que somos nosotros los únicos que estamos sufriendo, por así decirlo. Y de alguna manera te das cuenta de que no eres la única persona. O sea, todos estamos en esta batalla constante o esta lucha constante hacia, no sé si nuestra mejor versión o nuestros sueños o lo que sea, todavía no lo sé. No, no tengo esta respuesta absoluta. Pero encontrarnos va a ser increíble. O sea, realmente va a ser increíble. Entonces, si me estás viendo en YouTube, sabes que me ves un episodio después. Si me estás escuchando en podcast o me estás viendo en podcast, me estás viendo esta semana. Estoy grabando y editando este mismo video en este momento. Así que nada, cuídense mucho si les quiero un montón. Recuerda suscribirse al canal de YouTube. También, por favor, síganme por Spotify. Y si quieren compartirlo, si les está gustando el podcast, si quieren recomendarlo también, si quieren subirme temas, estoy súper abierta a escucharlos. Lo hago con mucho amor. También es un desahogo para mí, pero también es porque está ayudando a otras personas. Y nada, cuídense mucho si les quiero un montón. Y nos vemos la próxima semana. El resultado de esta semana de práctica que voy a hacer. Si quieres practicar conmigo, brutal. Hagámoslo juntas o juntos. Y vamos con todo. Vamos con todo. Me estoy muy emocionada por hacer esto. Así que nada, cuídense mucho. Y les estaré contando la próxima semana de cómo me va esta semana. Siendo súper, súper honesta con ustedes. Bye, bye. Chau.